Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos estén bien. Aquí continuamos con el horóscopo Taro Amor para todos los signos. Y bueno, continúo contigo, Virgo. Virgo, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Espero que estén gozando de mucha paz, amor, tranquilidad, felicidad y salud, por sobre toda la cosa. ¿Ok? Fe. No podemos nunca perder la fe. ¿Ok, Virgo? Nunca. Bueno. Vamos a ver, Virgo. Futuro inmediato. Hoy es enero 23. 23, pueden ser dos o tres días antes, una semana antes y dos o tres días después, una semana después. Futuro inmediato en el amor. ¿Qué vas a estar tú enfrentando? ¿Cuál es la energía principal para ti en el amor? Vamos a ver, a ver, a ver. Ay, Virgo. Tan bellos que son ustedes. Claro. Vamos a ver. Vamos a pedirles a esos guías, seres de luz, ángeles y arcángeles, que me ayuden en esta interpretación. La justicia. Wow. Bueno, Virgo, es una carta totalmente fuerte. ¿Por qué? Porque esto es el aceptar, el cambiar, el balancear. Es el buscar el equilibrio. Es un signo aire para ti muy fuerte también. Vas a estar lidiando con un signo aire muy fuerte, buscando un balance, buscando cambios que sean justos, ¿ok? Entre lo que es y lo que no es bueno, ¿verdad? Te voy a ver en esas energías en esta semana. Tú después me dirás, ¿ok? Vamos a ver ahora con el tarot. Vamos a partir en tres y vamos a agarrar el monto del medio para ti. ¿Ok, Virgo? Vamos a ver esas energías que van a estar ahí, ahí, ahí para ti. Claro que sí. Ay, chay, chay. Vamos a ver. Para ti, Virgo, 23 de enero. Solamente el día decimos futuro inmediato, ¿verdad? Una semana, dos semanas, días, horas, no importa. Yo quiero saber qué viene para ti en el amor, Virgo. Vamos a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. La esperanza. Se abren comunicaciones. Si algo ha estado estancado, ten fe que las cosas van a avanzar. ¿Ok, Virgo? Cualquier cosa, ten fe que vienen avances. Has estado tal vez ya lidiando con una situación, tal vez encuentros, visitas. Alguien te visita, alguien vino, alguien se fue. Y estuviste en el pasado inmediato y ahora también influyendo ahora, ¿verdad? O sea, estás mirando la vida de una manera muy, muy superficial, ¿verdad? Estás mirando todos esos sueños que tú has tenido. Los estás interpretando de una manera en el aire. Tienes que poner tus pies en la tierra. Es muy bonito soñar, ¿verdad? Y es muy bonito tener fe y esperanza. Pero también no podemos dejar nunca de dejar de pisar, de poner los pies firmes en el piso. ¿Ok? Vienen recompensas para ti. Lo que quiere decir es que vas a recibir lo mismo que tú das o más. Te vienen ganancias. De eso que ya tú has dado, tú recibes lo mismo a cambio. Cuidado con el diablito ahí. ¿Ok? Porque el diablito lo que quiere decir es que aquí me muestra que en el dar y dar y dar hay terceras personas. ¿Ok? Y me muestra mucho que ustedes pueden ser, Virgo, esa tercera persona. Donde esta persona esté tratando de llevar una relación contigo fuera de su relación. Y que decida realmente ya volver a sus obligaciones. Y vas a estar lidiando con esto en esta semana. Tratando de balancearte con la justicia. ¿Ok? Vamos a sacar una cartita más. Pero vas a estar pendiente. ¿Verdad? Esta persona puede ser un signo tierra muy fuerte. Esta persona vuelve y se comunica. Y vuelve a querer empezar. Es una relación por la situación que están viviendo de terceras personas. ¿Ok? Y es una situación que va a estar así por un tiempo. Acuérdate que esto es inmediato, pero yo puedo ver más allá. Es una relación que va a tener su astasis baja. Tú vas a estar siempre cuidándote tu sentimiento. Porque tú realmente no sabes lo que esta persona quiere para ti. Esta persona sí te quiere bien. Y esta persona quisiera balancearse. Quisiera enmendar. Quisiera... Me sale un signo tierra y aire muy fuerte aquí. ¿Ok? Un signo fuego muy fuerte también. Pero es una relación que es inestable. Porque hay opciones. Hay diferentes opciones. Tú miras todo de una manera... Ay, qué bonito, ¿verdad? Pon tus pies sobre la tierra. Y sabes que estás viviendo. Y esta persona sí va a querer enmendar y todo. Pero no te va a poder dar ese lugar todavía. ¿Ok? Porque aquí hay situaciones de tres. Para muchos de ustedes. Y te cuidas y te vas a estar cuidando así por un tiempo. Y vuelve otro nuevo comienzo. Y ahí siguen ustedes batallando. ¿Ok? Una relación que va a determinarse ya después. Después de un tiempo. Ok. Ahora la cosa... Yo no veo que van a salir del mismo ritmo. Van a estar con el mismo va y viene. Vamos a ver ahora con el Lenormand. Vamos a ver qué te dicen estas cartitas hermosas. Este oráculo hermoso. A ti, Virgo. Con el Lenormand. Vamos a partir en tres. Y vamos a buscar esa información exacta. Que me den una confirmación de lo que ya yo te leí. Vamos a pedirle a esos guías que me permitan eso. ¿Verdad? Para yo demostrarle a ustedes. Aquí te sale el buque. Lo que quiere decir es que fuera un momento muy lindo que viviste con esta persona. ¿Verdad? Vivieron momentos hermosos. Y bueno. Has contado tus bendiciones también. Aparte de cualquier situación. ¿Verdad? El árbol de vida. Puede estarse hablando de relaciones donde han habido familias. O esta persona tiene su familia. Hay familias en medio. Ustedes sabrán. Aquí te dice que vienen comunicaciones. Te dije que sí. Que vienen recompensas para ti. O que vienen recompensas en el sentido de que esta persona va a querer hablar. Y va a querer dar lo mismo que tú le das. Va a querer. Vamos a ver si va a poder. Vamos a ver. Aquí te sale que hay una persona muy madura. En los niños también. Relacionado con el diablo. Es inmadurez. ¿Verdad? Y aquí te sale la llave. Pero después te viene la llave. Un nuevo comienzo. Mira. Mira. Lo que te estoy diciendo. Que esta relación. Y después. Puede recibir sus frutos. Pueden venir situaciones oscuras. ¿Ok? Donde esta es la carta que se representan iguales. Todas las cartas que salen se te van mostrando. Que las cartas salen conectadas. Esto es la oscuridad que se te puede venir después. Cuando esta persona elija irse a sus obligaciones. ¿Ok, Virgo? Y eso te va a cuestionar dudas. Vienen cortes. Pero también viene estabilidad. Estabilidad. Pero es una relación. Te voy a dar un consejo, Virgo. Y tú lo tomas como tú quieras. Si me quieres dar el dedito para abajo, dámelo. No importa. Yo lo voy a aceptar. Porque es la forma que ustedes quieren interpretar. O aceptar las interpretaciones. Bueno. Ustedes tienen que poner su situación en un balance. Y decir. La diva tiene razón. ¿Verdad? Si tú me estás escuchando. Tú, Virgo. ¿Verdad? Y no estás viviendo esto. Bueno. Lo que te quiero decir. Que es una relación que tiene altas y bajas. Pero ustedes van a lograr. Si hay tercera persona. Sea tú que estés casada. Y se haya metido a alguien. O que tú te hayas metido en alguien. En la relación de alguien. Es una relación que va a tener su altas y bajas. Pero ustedes van a lograr estabilidad. Pero te tiene que esperar con paciencia. ¿Ok? Porque no va a ser fácil. Ahora. Todo depende de lo que tú quieras en la vida. Quieres luchar por algo. Luchar no es esperarte sentada. A que el otro le dé el deseo y la voluntad. Luchar es simplemente. Bueno. Estar abierto. Pero seguir tu vida y avanzar. Porque yo no veo aquí situaciones de compromiso hasta después. Así es que. ¿Qué te puedo decir? Te estoy dando un poco más. Mirando un poco más allá. De nada más futuro inmediato. Ok. A pesar de toda la situación que tú estás viviendo. Esta relación puede mostrar mucho potencial. A pesar de lo que puedas estar viviendo. Ok. Eso es lo que estoy tratando de decirte. Así es que. Bueno. ¿Qué te puedo decir Virgo? Que te quiero mucho. Vamos a sacarte una cartita del árbol interno de vida. Vamos a ver. Un mensaje de esta relación. Porque está esta relación así como que mucho trabajo. ¿Verdad? De muchas cosas altas y bajas. Vamos a ver qué te dicen esos guías de esta relación. Exactamente de esta relación. ¿Qué te dicen? Vamos a ver. ¿Qué consejos te dan? Y ese va a ser tu título. Ok. Vamos a ver. Porque yo veo que sí se puede. Pero te tienes que esperar un tiempo. Es algo que viene después. No ahora. Pueden estar ahora mismo tratando, tratando. Altas y bajas. Situaciones on and off. Pero el momento viene después. Después. Creatividad. Produce tus propios frutos. ¿Qué te quiere decir eso? Que lo produzcas. Que declare. Que te esperes. Que confíes. Que tengas fe. Crear. Creación. Es cuando tú creas algo. Y yo siempre le he dicho a ustedes que nosotros sí podemos. Declarando lo positivo. Estando ahí. Tranquilos. Evitar situaciones molestosas. Y esperar. Porque las cosas si son para ti. Se te van a dar. Ok. Pero tú tienes que poner de tu parte una cartita más. Balance. Encuentra tu balance. Encontrando tu balance. Te vas a dar cuenta. Que. Cada cual. Individualmente. Deben encontrar ese balance. Encuentra tú tu balance. Pon los pies sobre la tierra. Y la otra persona va a seguir. Lo que tú estás haciendo. Porque tú le vas a dar una enseñanza. Nuevo comienzo. Porque después te viene un nuevo comienzo. Y es un comienzo bonito. También te puede llegar alguien nuevo a tu vida. Virgo. Ok. Vi el niño aquí. Pero lo interpreté con el diablo. Pero también el niño. Es un nuevo comienzo. Puede ser que entre medio de este. Y va y viene. Ir y venir. ¿Verdad? Puede ser que se te presente alguien más. Y tengas opciones. Ok. Así que bueno. Esa es tu interpretación. Esas son tus cartas. La interpretación que te pude dar. Espero que haya traído un poco de luz para ti, Virgo. Los quiero mucho. Balanceate. Mira cómo te sale la justicia. Y aquí te sale el balance. Es que señores. Las cosas. Wow. Para la diva. Claro. El balance. Fue la carta que te salió del oráculo del árbol de vida. Y la carta primera fue la justicia. Termina sin pieza con el balance. Balanceate tú. Y el otro te va a seguir. Y se va a balancear también. Y ahí es cuando puedes encontrar que las cosas van a traer frutos. Así es que bueno. Un besito. Los quiero mucho. Hasta la próxima.